Música La administración municipal siempre por supuesto en procura del bienestar de los ciudadanos Reggio Montunos Si señor, invitado especial a esta hora de la mañana, pero antes déjeme agradecer que ya me llegó la primera colaboración para acá para nuestra amiga Blanquita Que vamos a comprarle su cilindro de gas, usted tranquila Blanquita que aquí la gente de Monterrey es como siempre muy solidaria Por eso yo llamo a Monterrey la capital solidaria de Casanare, y no es por otra cosa sino porque la gente ayuda acá Ya me llegó acá un billetico, me llamaron de otro lado para otro, y vamos a comprarle su cilindro de gas Blanquita, no se preocupe Bueno, quiero saludar en nuestra mesa de trabajo al señor alcalde de Monterrey, José Eduardo Ballestero Jaimes Viene él acelerando esta máquina porque ya estamos a tiempo regresivo de lo que será el final de su periodo de gobierno Pero las obras empiezan entonces a mostrar algunas, otras a terminar, otras a iniciar En fin, señor alcalde, buenos días Buenos días, Holman y Calderón en toda la mesa de trabajo de Roca Estéreo Saludar a todos mis amigos y hermanos Reggio Montunos en esta mañana tan hermosa Bueno, empecemos por algo fresquito que sucedió ayer, fue la audiencia de verificación que hizo el juez En ese tema del espacio público y del ruido y todo esto, pues que a usted como autoridad le toca hacer cumplir la norma ¿Cómo no fue en esto, señor alcalde? Sí, precisamente ustedes saben que el año pasado, este año, perdón Se surtió una sentencia por parte del juez en Yopal En el cual esto ordena al alcalde del municipio de Monterrey Ejercer constitucionalmente la ley sobre el tema de espacios públicos, sobre el tema de ruidos De esta manera para generar una calidad de vida en cada uno de los regios montunos Y daba un plazo de seis meses para ver de qué manera estrategias planteaba Iniciaba el gobierno municipal para dar cumplimiento en definitiva Porque esto no es temporalmente, sino es permanentemente a esta situación Ayer era verificando, vino el juez a verificar en audiencia Cuáles eran los avances que había hecho el alcalde Si había cumplido en el plazo que él dio Los requerimientos que planteó dentro de la sentencia Realmente, pues, fue muy numerosa la asistencia de la comunidad Los comerciantes, los afectados Bueno, en general, acudieron allá a esta audiencia En el cual el juez se certificó con hechos El cumplimiento hasta el día de hoy De la administración municipal En ese tema de ruidos y espacios públicos Usted ha tocado este tema con el alcalde entrante Con Orlando Martínez Le ha dicho, bueno, se tiene que continuar, esto se ha hecho En su empalme está dirigido eso también Sí, claro, pero más que eso Porque eso es una sentencia, digamos Que nosotros, más que todo fue por el tema de ruido Lo que pasa es que el juez lo amplió al tema de espacios públicos Lo amplió más, y a todo el municipio Pero, menos mal En el momento que yo presenté mi candidatura a la alcaldía de Monterrey Ella tenía cómo planear a Monterrey con espacios públicos Porque si hablábamos de turismo El turismo es la caminata Y también el ver el paso por nuestras calles De nuestro adulto mayor De los niños También de la comunidad en discapacidad Entonces, nosotros ya planeamos Y tenemos los proyectos de espacios públicos Entonces, ya con Orlando, el alcalde electo Se le ha mostrado ya A él cómo se ha planeado Monterrey Para el tema de espacios públicos De nuestro municipio Bueno, muy bien Se amplió, Henry, nos lo decía hace un momento Hasta el 18 de diciembre El plazo para que los comerciantes Pues quienes deben hacer sus adecuaciones Lo hagan Y se seguirá haciendo esas visitas periódicas del juez Él lo decía ayer No se les haga raro que esté por aquí otra vez en estos días Sí, claro, no Él estará pendiente Al 18 de diciembre Es que nosotros tenemos que hacer Un anexo En el tema del decreto que sacamos Para categorizar Cada uno de los sitios Porque como se hablaba ayer Y lo decía el mismo juez Es muy diferente una discoteca A un bar A una tienda Y hay que categorizar En el tema de Para inson ¿Cómo se dice? Insonorizar Insonorizar Estos sitios Entonces esa es la democracia Esa es la equidad Y hay que tener un profesional Que nos ayude Realmente a Hacer este ejercicio Entonces digo Un plazo de dos meses completos Después del 18 Para que Ya esté hecho todo el trabajo Y después digo Otros meses Para el cumplimiento total De 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 los empresarios De discotecas y bares Esto no es fácil alcalde Cualquier cambio que usted pretenda hacer Genera Traumatismos A veces la gente lo entiende A veces no Pero poco a poco Creo que esto es bien para todos Si no Holman Lo decía esta mañana El señor Barreto Todo es cultura La ley Nos enseña Si nosotros nos olvidamos De la cultura Nos enseña a tener cultura Y además Holman Hay que ser conscientes Que es que Los carros Y las motos Son los que mandan En las calles Y se estacionan Como sean Pero entonces No se dan cuenta Que hay un adulto mayor Una discapacidad Los niños Entonces nosotros mismos Cuando salimos un domingo Un sábado Con nuestras familias Entonces no tenemos Nuestros espacios Entonces es de cultura Es de cultura Y la cultura A veces cuando No la tenemos Nos duele Bastante Entonces aquí no es que Es culpa del alcalde Es culpa de la que demandó Es culpa del juez No Aquí el mismo juez Lo decía ayer El día de mañana Van a agradecer Todos los reciomontunos Perfecto alcalde A propósito de movilidad Este gobierno Ha entregado A hoy Sin finalizar su periodo Todavía una buena cantidad De kilómetros nuevos De vías Pavimentadas Recientemente Estuvimos en Bungambiles Viendo esta maravilla De obra como quedó Buenas vías Está dejando usted Si no Holman Es que Vuelvo y repito Y lo decía Que en una reunión Y lo decía Precisamente en Bungambiles Cuando la gente Me ha invitado La gente me invitó Holman De agradecidos Hicieron una novilla Me condecoraron Me he hecho esa comunidad Y comunidad regio Montuna Y también de afuera Que han comprado Sus tierritas Por ahí Han hecho sus cabañas Turísticas Les decía que Yo no puedo hablar De turismo Si no tengo Hermoso Mi municipio Si no pavimento Si no hago el tema De servicios públicos Si no lo embellezco Si las zonas rurales Las vías rurales No las arreglo Y no tengo Esas interconexiones Rurales Y regionales En vías Realmente no hay Desarrollo No hay turismo Porque Pues yo con un carro Pequeño Automóvil ¿Cómo hago para llegar A Monterrey Y todo es destapado? ¿Sí? Entonces Es importante Realmente contento Con el tema De Bugambiles Un mejoramiento Que quede claro Que es un mejoramiento De la vía Con micropavimento Que es diferente A pavimento Sí, claro El tránsito allí Es un tránsito liviano Exacto Entonces la gente Muy contenta Como también Obviamente La vía de Tarroamena Ustedes que ya estamos Que concluimos Con la bendición de Dios Una vía espectacular He recibido Mire, yo he ido a Tarroamena Y en Yopal Me he encontrado Con Tarroamaneros Pero esa gente Emocionada Que excelente vía Que bueno Mejor dicho Excelente Entonces Eso lo llena A uno de satisfacción En estos días Ya vienen a colocar Los taches reflectores Oiga, me preguntaban Alcalde Perdóneme Por el tema De iluminación ¿Eso va a quedar En algún sector iluminado? No, porque ¿Se acuerda que nosotros Hemos presentado Este proyecto Inicialmente A la gobernación Al local departamental Con iluminación total Que queda hermosísima Nos varía 22 mil millones de pesos Y el local Ahí fue que Los ministerios Se agarraron Para echarnos El proyecto atrás Que bueno Nos tocó luchar Reformarlo tres veces Nos tocó Con ese proyecto Muy duro Entonces A la medida Teníamos un proyecto De iluminación Que ustedes lo están viendo Que es de Juan Zamacá Hasta el Parador Turístico Estamos ahí Con la posibilidad De pronto De llevarlo Hasta Hasta la estrella Pero estamos En ese tema Perfecto Al menos Es un sector Que es bastante poblado Debe estar iluminado Y bueno Y entonces En la parte urbana Hay los mejoramientos Que se han hecho Y la vía Sabana Larga Que se está haciendo Está pavimentando Las vías rurales Con las huellas Que hemos hecho Con el mejoramiento De las vías Con nuestra maquinaria Los convenios Con invías Que se han hecho Para el tema De Guadualito Para el tema De Iguaro El tema De Palo Negro Bruselas El sitio La Orqueta El convenio Que se hizo Con la Petromineral Y Petrobras Para la pavimentación Del sitio Llamado La Orqueta Hasta Cinco kilómetros Más Llegando A Palo Negro La parte urbana Ni se diga Holman Ustedes han visto Ahí a Julia Luz A Paomare Han visto Al Paraíso Está acá En la alcaldía Quedó espectacular Esta doble avenida Que sale allá La Marginal La calle 16 Así es Como también En el Olímpico Las que se hicieron Lo que se está haciendo En el San José Lo que se ha hecho En el Cairo Cairo es que ¿Cómo es? En el Caney Caney Sí Caney Lo que se hizo En Guadalupe En la misma floresta Lo que está haciendo Hoy Con el tema De la floresta Que es el tema Del eje ambiental De la calle 17 Es un espectáculo Y lo que viene ahorita Con unas calles Que estamos pavimentando Aquí Que nos conducen Una almuelita Una almuelita Sí Exacto 17 con 18 18 con 19 Así es Y también Ya saben Que viene la pavimentación Del que es el barrio La Pradera Que viene El barrio Villa del Bosque Terminación de todo El Olímpico Y También Se me queda Otro barrio ¿Esto queda Queda Contratado? Iniciadas obras Todas Quedan iniciadas Esas obras Están por empezar A Yo pienso que El 15 de diciembre Ya tienen que estar Empezando a A levantar Tierra Y a A acomodar Esas vías Realmente contento Porque imagínense Dejamos Es que Montarrey Mire Yo Yo llegué En el año 89 Aquí en el municipio De Monterrey A conocer a mi papá Y al día Hoy nunca se había visto Tanta infraestructura Como hoy la estamos viendo Entonces Hablando del sector Solamente vías Urbanas y rurales La vía Brisas del Llano Entonces Saben Esa mega obra Que hicimos De De obras de arte Llegando a Barbasco Sector Barbasco Esas huellas Ese era un problema Eterno Cada vez que llovía Se desbarataba Sabía Lo menos las huellas Van a mantener Ese sector En mejor Tránsito Así es Por ejemplo La vía El Placer La de huellas Que hemos colocado Y vamos Estamos colocando Otras huellas más En sitios críticos En las Tigranas También En Tierra Tierra Grata Los mejoramientos Que estamos haciendo Realmente me siento Muy contento Con este sector Hablando vial Claro que sí Bueno Pasemos al tema Bueno Hay un tema grande El cual vamos a tocar Así Un poco rápido Porque nos detendríamos Mucho en hablar Pero es el tema De gasificación Recientemente Se iniciaron unos trabajos Que los vemos Sobre la marginal De la selva Cuando uno va para Yopal Al lado y lado De la vía Gente trabajando Como se dice Abriendo chamba Y metiendo el gas A este sector Pues que tan cerca Del municipio Y sin gas Y ahora llegó Así es Holman Con recursos propios Nosotros estamos Gasificando lo que es Bellavista Y Piñalera Sí Y con un convenio Con recursos propios También Pero con un convenio Con TGI Ya va a iniciar La obra De gasificación De Buenavista Sí Todo el sector De Buenavista Y Ya en el Y con recursos propios Iniciando gobierno El señor alcalde anterior Había dejado Cerca de doscientos Y algo de millones De pesos Doscientos y en cuenta Me parece millones de pesos Para gasificación Del porvenir Pero el proyecto Salía casi por quinientos Y algo de millones de pesos Yo llegué Y adicioné Doscientos setenta millones De pesos Ahí está Y gasificamos Toda tierra grata Con recursos propios Y con una gestión Que hicimos Con Ecopetrol Y ya Para Dar y cerrar Con broche de oro Que Dios me ha bendecido Mucho Con el tema De gasificación rural La gasificación De diez veredas En el proyecto Que presentamos Que venimos luchando Hace tres años En la gobernación No solo en la gobernación Sino con el gobierno Nacional Con el ministerio de minas Que nos cerraron Todas las puertas Y mire Ya están Ya están Gasificando Lo que es Barbasco Palo Negro Brisas del Llano Caño Rico La Palmira Guafal Todas esas veredas Se están Gasificando Ya Obviamente Con este proyecto Que nos valió Estaba por Siete mil trescientos Nos lo redujeron Por presupuesto A cinco mil cuatrocientos Millones de pesos Obviamente No le podemos llegar A todos De cada vereda Pero si Con ese solo proyecto Le estamos llegando A más de quinientas familias Pero queda la red instalada Queda ya Todo No Es que le queda Todo lo principal Horman O sea Y Dios me ha bendecido O sea Dejo gasificado Casi todo el sector rural Nunca en la vida Se había visto esto En Monterrey Bueno Y eso Imagínese gente Que a usted le hagan una vía Primero que todo Hablando aquí de Bellavista Por ejemplo Que tiene vías Sí señor Y que además de eso Lleguen los servicios Pues hombre ¿Quién se viene para el pueblo? La gente tiene que quedarse En el campo ahora Y que le hagan un polideportivo Ahí en la escuela Ah exactamente Le están haciendo un polideportivo Por allí en Bellavista Bueno alcalde El tema Además del barrio Villamariana Que gasificamos Ah sí sí Exacto Hoy precisamente Estábamos tocando el tema Porque hay una amiga allí Que necesita nuestro servicio Y le estamos ayudando Para un cilindro de gas Mientras ella Se le cumplen sus Ella me hablaba Alcalde Voy a aprovechar Para preguntarle Por el tema de escrituración De este barrio ¿Cómo está eso? Esto está en proceso Está en proceso Holman Como no solamente ese Sino otros Y pues estamos Haciéndole a ver Que realmente estamos Dejamos preparado Todo para el alcalde Entrante Yo voy a ser aquí Abogado de Blanquita Pues ojalá Me estén escuchando Los concejales No sé si esto La norma lo permite Pero hay casos especiales En donde se pueda No sé Ante las empresas Hacer la gestión La empresa de energía La empresa de gas La empresa de servicios públicos Para que se puedan Exonerar a ciertas personas Por sus condiciones Del pago de servicios Yo metería las manos Al juego por ella Alcalde No sé si eso está Dentro de sus alcances Pero ojalá En el consejo municipal Se toque ese tema En algún momento Lo hicimos En el consejo anterior Y la norma Creo que lo permite En unos casos Muy especiales Pues hombre Eximir del pago De impuestos A algunas personas En el caso Blanquita Sería algo especial Bueno Alcalde El tema de vivienda ¿Cómo no fue con esto? Usted ha luchado bastante Con este tema Pero pues la gente dice No hay la primera casa ¿Qué podemos decir? Sí Sí Nosotros iniciamos Nuestro gobierno Donde inició El gobierno nacional Acuerdo que era Ministro de vivienda Vargas Lleras Con las 100.000 viviendas Iniciamos No teníamos Ni un lote ¿Sí? Y nosotros En aras de comprar Y meternos A ese proyecto De las 100.000 viviendas Fuimos al consejo municipal Presentamos la propuesta De comprar el terreno Hicimos el proyecto Y todo Y llegamos Tres días más tarde Entonces el mismo Ministro me dijo No alcalde Esperemos a la próxima Porque esto ya se cerró Pero obviamente La idea era Seguir y continuar En donde nosotros Presentamos un proyecto De vivienda De 119 viviendas Al gobierno nacional Al cada departamento Donde lo luchamos Dos años Dos años Fuertemente Nos tocó luchar Ese proyecto Ante la local Departamental Donde el municipio Colocó Terreno Y presupuesto Propio Para el tema De servicios públicos Y otras cuestiones Y se nos aprobó Ustedes saben El año pasado El proyecto De 119 viviendas Que con la bendición De mi Dios Ya iniciarán Con todo el tema De servicios públicos Yo me imagino Que ya en estos días De diciembre Y estará Terminando obra De las 119 casas Por ahí A marzo Junio El año entrante Es en el tema De ese proyecto Una prueba En el cada departamental También Ustedes saben Que presentamos Un proyecto De 120 apartamentos Estamos atrás Atrás del parador turístico Frente al San José Unos diseños espectaculares Que contrastan Que 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 pegan Armonizan Armonizan Con el tema De unidad Del tema De ornato De urbanismo De ciudad Con el tema De la avenida Tulio Bautista Que vamos a hacer Entonces Son 120 apartamentos Que usted Ha escuchado Al ministro No hace mucho De 2, 3 meses Al ministro Y al propio Vicepresidente De la república Diciendo que Monterrey Tiene aprobado Esos 120 apartamentos Y entonces Estamos esperando Simplemente No los inauguraré yo Pero Pero lo inaugurará Al alcalde Que entra Pero eso ya Es gestión De este gobierno Y 120 apartamentos Se van a construir Ahí Detrás de De este De este parador turístico Ese en cuanto Al tema De vivienda También se gestionaron Algunos Y se hicieron Porque desde Los gobiernos anteriores De la gobernación En el caso anterior Del señor Raúl Flores Unos mejoramientos Que se incumplieron Nosotros llegamos Con el gobernador Nelson Mareño Y con Marco Tulio A presionar Para que se cumplieran Esos mejoramientos Y se le llegó A la gente Y a la comunidad Alcalde Las soluciones De vivienda Que usted me habla Las 110 Y los 120 Apartamentos 120 apartamentos Esos De qué manera Se van a adjudicar A los usuarios Bueno Eso es importante ¿Qué hizo el vicepresidente De la república Por orden del presidente Santos? Le dijo A los señores alcaldes Bueno Señores alcaldes Y gobernadores Aquí no van a tener Ustedes ninguna gerencia Eso lo vamos a descubrir Directamente De los listados nacionales De reunidos Y familias en acción O sea Ahí no tiene nada Que ver El municipio En cuanto O el departamento En cuanto a los filtros ¿No? Porque ellos tienen Sus listados nacionales Ok O sea Si es un filtro Que hace el gobierno nacional Directamente ellos Y ellos Se designan Eso es Lo que nosotros hicimos Fue el proyecto Y aportar el terreno Y aportar Todo el trabajo Y ellos simplemente Ejecutan Y entregan En el apartamento A los que ellos Tengan dentro De los listados De reunidos Y familias en acción Ese déficit de vivienda Ha crecido bastante ¿No alcalde? Y es obvio Claro El gobierno Por mucho Sus programas Son de 200 200 viviendas Y el déficit Anualmente Crece como en 700 Sí Eso es así Holman Nosotros estamos Residiendo mucha gente Aparte de afuera También mucha gente De nosotros Regimiento Uno de los jóvenes Que ya tienen sus hogares ¿Sí? Entonces eso Acresenta el tema De déficit De vivienda En el municipio de Monterrey Bueno Señor alcalde El tema Bueno Hay otras obras Que se están ejecutando Vamos a hablar rápidamente En el sector educativo Cada uno De los establecimientos Educativos Viene trabajando Fuertemente En la adecuación De escenarios Hay una cancha Que ya vemos Graderías Por lo menos Vemos el esqueleto De las graderías Construidas Allí en la escuela Normal superior Que va a quedar Con su cancha sintética Está trabajando El restaurante escolar Henry No sé ¿Qué otra obra Va a ser el técnico? Usted que tiene Más cercanía por allí Sí señor Allá está Toda la nueva Batería de baños Con el aula administrativa También tiene su proyecto Para la cancha sintética Señor Va a quedar el técnico Este escenario deportivo Tan bien Desarrollado Y también pensado Las necesidades De la institución ¿Esto se ha hecho Alcalde con recursos Propios o gestión? Bueno En el tema De escenarios deportivos Ustedes saben Que pues Ustedes me conocieron Toda la vida Y hasta moriré Siendo deportista Me gusta mucho Me gusta mucho el deporte Y era una oportunidad Que Dios me había dado Para apoyar el deporte Porque el deporte Es un medio Una forma De nosotros Tener a nuestros hijos A nuestra juventud Y nosotros mismos Fuera del alcance De los pronto malos hábitos Que nos puedan presentar Como el alcohol La drogadicción Y otras cosas Que no deben ser Dentro de la parte Del tejido humano Hemos logrado Mediante OCA departamental Gestionar Presentar y gestionar El proyecto De la estadio sintético En la normal En el cual fue aprobado Y ya se está construyendo Como usted mira Ya tiene ya listo El tema de graderías Esperamos Ojalá Dios me permita Abogar mi partidito De fútbol En esa sintética Y también No se le queda atrás Con recursos propios Aprobamos Más de mil millones De pesos Para la construcción Que ya inició Estadio sintético En el colegio técnico Que ahí no creo Que alcance a jugar Mi partidito de fútbol Porque hasta ahora Iniciaron la obra Pero pues del otro año Lo jugamos No es problema Sí, yo desde acá Le quiero enviar Un saludo muy especial A los profesores del técnico La normal Que han sido muy Muy respetuosos conmigo Muy colaboradores Muy comprometidos Con sus colegios Y han sido para mí Un apoyo grandísimo En sacar adelante Estos proyectos También los escenarios deportivos Como usted mira Las canchas cubiertas Las cinco canchas cubiertas Que hicimos en el municipio Que una fue en Palo Negro La otra fue en Paomar La otra fue en Alfonso López En el San José Y en Villa del Bosque Sí Con sus iluminaciones Y todo Y también Ustedes saben Que hemos venido haciendo Todo el acondicionamiento Con tableros nuevos Con pinturas nuevas Dentro de los coliseos cubiertos Y también dentro de algunas canchas Del municipio Y la zona rural Y también estamos haciendo En Bella Vista Una cancha cubierta Una cancha Un escenario deportivo Hermoso Esperamos también Con la bendición de mi Dios Inaugurarlo Esto apoyando De una u otra forma El tema deportivo Nos pregunta Alcalde Que si ya no alcanza A hacer un estadio Sintético municipal No Ya no alcanzo Ya no alcanzo Ese le queda Luego al alcalde A la cancha A la cancha del fútbol Los acondicionamientos Que hicimos Y el alumbrado público El alumbrado de la cancha No me he echado El primer partidito Pero Hay que ir a jugar Si hay que ir a jugar Pero ya cuando Imaginen en mi época Esperar que estuviera iluminada Esa cancha del fútbol De nosotros No Hoy la tenemos iluminada Entonces Todo eso es el apoyo Que nosotros hemos dado Al sector de deporte Aparte de los profesionales Que yo tengo Apoyando a cada una De las disciplinas Ese es otro tema Que vamos a hablar ahorita Que no se ve construido Pero ustedes lo van a ver O lo están viendo ya En resultados deportivos Y culturales Bueno alcalde Se está trabajando fuertemente También en el tema Del nuevo centro de acopio Para productores agropecuarios Lo dije bien así Si Así es Está avanzando Usted ve que ahora Cogió cuerpo más Si ustedes A través de mi programa De gobierno En el año 2011 Registrado Hablaba de Nosotros tener un escenario En donde Realmente Nuestros productores Sacaran a vender Todo lo que Se producía En el tema Pecuario y agrícola En el municipio Y también los que quisieran Ahí en el tema De verduras Y todo Ahí va a estar Precisamente hicimos Estamos haciendo Un complejo agropecuario Bastante interesante En donde Nuestros productores Van a tener la oportunidad De sacar sus productos Y también los que quieren En arriendo Pero también van a haber Heladería Van a haber cafetería Van a haber restaurantes Es que la plaza de mercado De pronto Nosotros tenemos Nosotros la cultura Es que la plaza de mercado Es donde Los domingos O los sábados Va la familia ¿Sí? A almorzar No hay nada más rico Que desayunar En una plaza de mercado Uy Eso es sabrosísimo Y entonces Es como Culturizar ese tema Y también Evitar Que se nos están Están abriendo Muchos Negocios Digamos así Donde me están invadiendo Mucho espacio público Pues allá Van a tener los escenarios Allá es el sitio Allá es el sitio Y la idea es que haya Ese sitio Y que lo aprovechen Cada uno de los grandes montones Y ojalá que Usted en cualquier día De la semana Y eso es lo que se busca Vaya y encuentre Ya los productos Que no sea solo De los domingos Cuando pues obviamente Se saca mayor cantidad Sino que a lo largo De la semana Usted vaya y encuentre Ya desde Los productos agropecuarios Carnes Huevos Que sea un punto Como lo dice su nombre De acopio De productos agropecuarios Bueno señor alcalde El tema Del cual todo el mundo Le preguntamos Cuando lo ve ¿Qué pasó con el hospital? ¿Cómo va eso? ¿Se va a ir alcalde Y el hospital? Esto también lo hemos estado Hablando con el alcalde electo El señor Rolando Martínez Hay un compromiso Pues no tuve la oportunidad De poner la primera piedra Pero si realmente Nosotros Se ha trabajado fuertemente Durante tres años Cuatro años Los cuatro años Desde que inicié Hemos empezado Con la gestión Del tema del hospital Con un poco De permisos Que hubo que sacar Todo el proceso normal Ya lo tenemos Precisamente En el ministerio De protección social En donde Estamos esperando Para el cerro financiero Y espero ya A diciembre Ya la otra semana Salir a la emisora Y decir concretamente En que queda La situación del hospital Pero el alcalde Que llega En cuatro años Imagino yo Tendrá Tendrá la obra A disposición No El alcalde Que llega En dos años Mínimo O máximo Más bien Ya debe tener El hospital Construido En un sitio De montar Con la bendición De 10 Bueno Ese es el clamor Y sea alcalde Que usted Ha enfocado Sus esfuerzos En esto A veces Bueno Se entiende De la parte Civil La comunidad A veces No conoce Y no está obligado A conocer El tema De los trámites De las licencias De los permisos De los OCAT Que es algo Que hasta ahora Uno empieza Como a digerir Que es eso Pero bueno Se hace la gestión Y ojalá Para el gobierno Entrante Pues las cosas Marchen Rápidamente Y como lo dice El señor alcalde Eduardo Ballesteros En dos años máximo Tengamos las nuevas instalaciones Del centro hospitalario Perfecto Hay temas Alcalde Que no se ven No se edifican No se construyen Con cemento No está nadie A la luz pública Pero se conocen resultados Como es el tema De cultura y deporte Y si en algo Tengo que a usted Resaltarle Es en esto En cultura Y en deporte Al igual que En el sector social Con los abuelos Se ha hecho un trabajo Impresionante Pues que los únicos Que saben Si es así o no es así Son los papás De los niños Y la gente Que está participando De esto Si Holman El tema De cultura y deporte Son estrategias Que deben buscar Padres de familia Y la sociedad General Y los mandatarios Para buscar La manera La manera De ocupar A nuestros hijos De ocuparnos Nosotros mismos La juventud Y aprovechar Esos espacios libres Precisamente Por eso tengo En deportes Contratados Todas las disciplinas En deportes Que se practican En el municipio De Monterrey Que apasiona El municipio De Monterrey Como también El convenio Con FACASANAR Y INDERCAS Para traer instructores En el tema De cultura Pues imagínese Holman Con sus dotaciones Impresionantes En donde está La banda Músico Marcial Donde está La banda De niños Sinfónica Y en donde Están cada una En las disciplinas En las disciplinas De bailes De bailes nacionales Como el Joropo En nosotros La música Criolla En interpretar Y tocar Realmente contento Holman Mire Nosotros Instruidos Instruidos Por año En promedio Llevamos Por año En cultura Cerca Dos mil Quinientos Por año Imagínese Entonces Esto llena Uno de satisfacción Los procesos Se han dado Tenemos Triunfos A nivel Departamental Y a nivel Nacional En el tema De cultura En el nivel Deportivo También Realmente Estoy muy contento Holman Y bendecido Con Dios Primeramente Y agradecido Con él El apoyo Que he recibido También de los padres De familia Porque aquí Todos ponemos Y los padres De familia En cultura Han aportado Tiempo También Sus ahorritos Por ahí Para colaborar En los viajes Que ellos tienen El municipio Le ha aportado Al máximo Entonces Esto es un compromiso De cada uno De nosotros Como sociedad Para construir Un tejido humano Bastante interesante Para Casanare Y Colombia Esta parte social Hablamos del deporte Cultura Del tema De tercera edad Que este hogar Está funcionando Las mil maravillas Y hoy están contentos Estos abuelos Ya no salen Porque todos los días Hay actividades No Holman Yo más emocionado Que yo no pueda ver En Monterrey El tema De ver mis adultos mayores Que nunca Ahí se les construyó Un palacio Lo que ellos se merecen Un palacio hermoso Para ellos En donde tienen Funcionando Todo Todo Los profesionales Todo el tema De mercados De paquetes Nutricionales Perdón El tema De infraestructura Los tengo activos Tengo abuelitos Enamorados Y realmente Para mí Eso es Es un paso Es una satisfacción Más bien Que Dios me da Como anotario De poder ver A mis abuelitos Y sentirles una sonrisa Con un sentimiento Tan sano Y tan puro Hacia el alcalde Agreguemos ahí Agregamos ahí Ahora el tema De la guay De la parte De discapacidad Que en estos días A propósito Estaban acá De fiesta De todos los municipios Han llegado Deportistas Y están compartiendo Pero también Se ha visto Un gran esfuerzo Por parte suya Hay que decirlo En el tema De tener por lo menos El personal Y suficiente Además de un bus Que se consiguió Iniciando el gobierno Ha dado usted También un gran Un gran apoyo A esta población Holman Precisamente Como usted lo dice Hace unos días Estuvimos inaugurando Los juegos departamentales En la comunidad En discapacidad Donde me llenó De emoción Que hayan escogido A Monterrey Por ser un municipio Pues líder ¿No? Monterrey es líder ¿Por qué? Porque es el único Municipio Que tiene un equipo Completo de profesionales En todas las áreas Para atención De esta comunidad Segundo El equipo profesional Persona Material humano Segundo El equipamiento Que le hemos dado En materiales Con sillas Ruedas Con muletas Con todas las maquinarias Que necesita Para este tema De la comunidad En discapacidad También También El tema De De la compra Del bus No Monterrey es ejemplo Ejemplo A nivel departamental Y me siento orgulloso Con todos mis profesionales Y con esta comunidad En discapacidad Que siempre me ha apoyado Y siempre me han mostrado El detalle De agradecimiento Pero yo como les digo a ellos No me agradezcan Sino agradezcanle A Dios Que nos está dando Estas oportunidades Estas bendiciones Para todos nosotros Los regiomontunos Bueno el sector agropecuario También tiene una muy buena cantidad De profesionales Regiomontunos Eso sí Todos Y el campesino Pues el que puede dar fe Si le han asistido O no Y creo que todos Hasta el momento Han expresado su agradecimiento Porque han hecho Un buen trabajo Desde la parte De asistencia agropecuaria Así es Horma Imagínense Yo soy un campesino Estudiado en el sector agropecuario Asistente técnico Durante 15 años Pues imagínense Ese es el Ese es el duro mío Pero me volví Fue duro En todas las cuestiones Sociales También Tengo todos los profesionales Agrónomos Veterinarios Técnicos Tecnólogos En el sector agropecuario Todos los regiomontunos En donde realmente Le llegamos Organizamos Porque no solamente Era la asistencia técnica Sino caracterizamos Ya estamos en la página Del ministerio de agricultura Ya sonamos a nivel nacional Como realmente Gobierno Interesado Organizado Con su sector agropecuario El tema De maquinaria agrícola Que nosotros compramos El tema De estudios De suelo De estudios De pastos También El tema De las alianzas Imagínense Tenemos cuatro alianzas Con el Y surtieron efecto Exacto Ahí estamos Con los ganaderos Con los aguacateros Estamos ahora Con el tema Empezando con lo de plátano Estamos ahí Con la de piña Y toda la asistencia técnica Realmente me siento Orgulloso Tengo en el sector Ganadero Cerca de 45 empresarios Ganaderos En el alianzas En el tema Aguacates Tenemos cerca de 37 Empresarios aguacateros Familias Familias Agropecuarias Entonces realmente Esto me llena de satisfacción Las vías rurales Porque se compró Maquinaria también Para arreglar las vías rurales No le he llegado A todo mundo Holman No le he llegado A todo el rincón De la última vreda Pero si la gran mayoría Han sido Como a Garrabal Que nos dicen Por favor Que le arreglo La vía Garrabal La vía Garrabal Es No, yo creo Mire Holman Yo soy sincero Conmigo mismo O sea Ya Nosotros estamos Concluyendo Con unos trabajos Que se están haciendo En Guanelles Y ahorita bajamos Al sector De La vigía Y hacemos otros trabajos Y terminamos ahí Yo por eso No voy a A ilusionar a la gente No puedo llegar No le llegué A todo mundo En el sector rural Pero si al 99% Le llegué Bien señor alcalde Vamos a tocar Tres asteriscos Que están acá Pues uno no puede decir Que son lunares De su gobierno Porque pues Todavía queda tiempo Pero la gente me pregunta Y es importante Que usted lo sepa ¿Qué ha pasado señor alcalde Con el tema De la capilla del cementerio? Usted sabe que La comunidad Estaba empezando a hacer Su esfuerzo Hubo una colecta A través de una parroquia Me acuerdo tanto Finalmente dijeron No El consejo municipal Va a aprobar unos recursos Tengo entendido que así fue Que se aprobaron Pero pues la obra No se ha hecho O no se ha terminado No se ha empezado Queremos saber Qué pasó con la capilla ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? A ver La intención de un mandatario Es llegarle A todas las necesidades Y problemáticas De las comunidades De aquí Y o de allá Pero hay limitantes Constitucionales Legales Jurídicos Que no le permiten A uno llegar A todo lado Este es un caso Donde el consejo municipal Hubo un acuerdo Entre ellos Y una buena intención De aprobar un presupuesto Pequeño Para la construcción De esa capilla Lo aprobaron Pero hoy Yo no puedo Como entidad pública Del estado No puedo invertir Ahí Porque planeación municipal Tiene eso O sea Eso prácticamente Eso no es del municipio ¿Sí? Entonces yo no puedo invertir Y esa es la cruel realidad O sea No se puede hacer la inversión Porque el municipio No es propietario De ese terreno Así de sencillo ¿Y entonces De quién es? Es que Es que Ahí hay Un Ahí hay Un 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 Sancocho De todo ¿Sí? Donde Vuelvo y repito Fuera de mi gobierno Que fue el que compramos allá Hicimos ahorita Pues sí Pero Planeación municipal Tiene unos Unos conceptos De que eso lo maneja La iglesia Sí La iglesia Y en donde No está como propietario tal Para poder invertir el municipio Entonces yo pienso que Con el alcalde que venga Hay que Yo le decía a Orlando Que hay que mirar bien el tema Y sanear Y que al fin Que o dónde O cómo se va a hacer Porque es que también Usted sabe que ya está limitado El terreno O sea Ya se está Ya no hay cama Para tanta gente Exacto Entonces Es la tarea que viene El gobierno Hay que solucionar eso Porque pues Merecen Necesitamos todo Los habitantes Somos católicos Cristianos O lo que sea Musulmanes Allá llegamos todos Necesitamos Una capilla Alcalde Otro guioncito acá que tengo El tema del alumbrado público ¿Qué ha pasado alcalde? La gente se queda mucho Que no hay alumbrado Que van a NERCA Y los mandan para la alcaldía Y entonces ¿Qué ha pasado con el alumbrado público? A ver El tema del alumbrado público Público O sea La luz Y de aquí Le corresponde De que el municipio Hace unos pagos a NERCA Y hay un excedente Que le queda al municipio Y con ese El municipio hace convenio Con NERCA Y es lo que nosotros hemos hecho Es que nosotros ya hemos hecho Alumbrados públicos Es que la gente sabe Que lo hemos hecho Por muchos factores Pues como ya sabes Se toca estar constantemente ahí Ya que unos Me partieron las farolas Que le tiraron piedra Otros que se dañaron las farolas Obviamente ¿Sí? Precisamente ahorita Estamos en un proyecto Estamos sacando ya Lo del proyecto Para una parte De iluminación Del sector urbano Entonces La parte Del alumbrado público Corresponde al municipio Como tal En asistirlo Y es lo que ha hecho En este gobierno Porque ahí están las pruebas De que se ha hecho ejercicio Pero obviamente Toca sacar otro proceso Que es en el que estamos Para el tema del alumbrado Que viene ahora Y como este parque principal Usted sabe que Han habido problemas Ya técnicos De este parque Porque usted sabe Que yo le intenté Cambiar la iluminación Y volvió Y se quemó todo eso Bueno Hay un proceso ahí Entonces ya también Vamos a ver de qué forma Queda nuestro parque principal Iluminado Como ustedes ya saben Que ya están los parques iluminados Del Alfonso López Del parque de la Paz Y otros parques del municipio Claro que uno se podría pensar Y con esos bajonazos de energía Se queman los equipos Electrodomésticos En las casas Pues no es raro pensar Que también se quemen Las farolas del alumbrado público Con esos bajonazos Esas de noche Va y viene Y también puede causar efecto Claro que sí Pienso yo Bueno Pero hay que mejorar Por supuesto Necesitamos Y avanzar Y qué bueno Fuera al alcalde Que tuviéramos El municipio iluminado Como lo tiene El centro de la Villa Carola Es que usted Villa Carola Y eso parece de día Las lámparas Que usted instaló ya La luz LED Por eso precisamente Mire Juan Yo tenía Es que ese fue un experimento Porque yo quería saber Si Qué garantía tenía yo De tener De poner Esa luz LED Entonces por eso Lo iniciamos con Villa Carola Resulta Que Nosotros Hicimos el estudio Diseño De la cuerda De la recuperación De espacio público La avenida Tú lo bautiza Con la calle 16 Y yo dije antes Dije ¿Por qué no yo quiero poner En toda la avenida La luz LED Pero qué hacía yo Ahí si no invertía Plata Gastar por gastar Porque cuando Venían a hacer La reforma A la avenida Pues iban a tumbar Otra vez De todo eso Entonces por eso No olvidé No experimenté Luz LED Más en el municipio Pero sí Va a venir Con el proyecto nuevo De construcción De la avenida Tú lo bautiza Bueno nos escucha La gente Hace parte Del proyecto Villa Esperanza Y quiere saber Si hay alguna definitiva Sobre su situación Si ese como dato Va a continuar ¿Qué ha pasado alcalde? No Holman Yo no sé quién Escribe de esa manera Porque es que Todo el mundo Ya sabe qué pasó O sea Eso ya fue revocado Ese convenio Ya Eso fue revocado No sé por qué Preguntan eso Ya fue revocado Fue publicado Además Entonces Lo que estamos viendo Es la forma De nosotros Recuperar ese espacio Bueno Preguntan Se anticipan a la Navidad ¿Va a haber regalos este año? Usted se va ya Y puede decir No, este año Ya no hay regalos Ya dejemos así ¿Va a haber regalos Para los niños? Estamos en esa gestión A ver si le doy Unos regalitos Como lo hemos hecho Todos los años Pero sí el regalo es Que la Casa de la Cultura Como siempre Vamos a estar a nivel rural Y a nivel urbano Con todas las novenas Y estimulando El vínculo familiar Y el de unidad En esta época tan maravillosa Que Dios nos permite De compartir a todos Como familia Bueno Los temas que tenemos En esta mañana Serán muchos más Por supuesto Pero en el tiempo En la radio Hay otros compromisos Acá comerciales De la emisora Y les agradecemos Por habernos regalado Unos minuticos más Vienen las obras Vienen las obras finales Alcalde Usted va a hacer De aquí hasta el 31 de diciembre Una cantidad de inauguración De obras Pues que está en todo su derecho Además tiene que hacerlo Legalmente Le asiste esa obligación De usted presentarse Ante la comunidad Y decir esto se hizo Con tantos recursos Y aquí está Para que lo disfruten Pero quedarán otras Como lo dijo Que el siguiente gobierno Pues se encargará De adelantarlas Y lo invitarán seguramente A la inauguración De tantas obras Que quedan en marcha Y estaremos atentos En este resto de año Para seguir informando A la ciudadanía Los avances de este gobierno Todos ganamos Viene su despedida Que lo hace con el evento Que lo recibió Con el festival de verano Que serán dos días Este año Dos días Dos días 30 y 31 Ya estamos organizando Con el nuevo gobierno Cabeza de Orlando Martínez Ese tema Y la otra semana También estaré Como dice usted Quedan muchos más temas Estaré la otra semana Por acá Intercambiando más Respondiendo más Porque hay Mucho, mucho, mucho Mucho más que hablar La rendición de cuentas Amigos Rendición de cuentas El 15 de diciembre José Eduardo Ballesteros Rinde cuentas De todo el cuatrenio Que se hizo Que se está haciendo Que queda en obra Y que queda proyectada Yo mire Monterrey Yo siempre digo esto Monterrey tiene 22 mil habitantes Hormann Con población flotante A una rendición de cuentas Por bien que le vaya a usted Van 300 personas Por bien que le vaya Y Los demás Que son 21 mil Que 700 No se enteran Qué pasó Y entonces El vecino Como le cae mal El alcalde Dice No, ese mal no hizo nada Y el otro Ah, y esa es una rendición De cuentas Que se dan unos a otros No Vayan a la rendición De cuentas Allá no se puede decir Ni una sola mentira Porque está Contraloría Está Procuraduría Y son con contratos En manos Con números de contratos Donde se dice Esto es lo que se hizo En el municipio de Monterrey Y lo que queda De hecho Los invito Para el 15 De diciembre A esa rendición De cuentas En donde prácticamente Nos estaremos Despidiendo oficialmente Del municipio de Monterrey Como alcaldes Pero la otra semana Volvió por acá Alcalde Seguimos hablando Porque hay temas Que nos queda Hablar de las obras De Villa Santiago Que ha pasado Que va a pasar Le agradecen por acá Agradecerle al señor alcalde Por las obras De Villa Mariana Nos queda hablar Sobre la planta De tratamiento De agos residuales Que es una obra Magnífica Que está haciendo Nos falta hablar Sobre el mercado ganadero Allá en la plaza De ferias Que también se le ha hecho Sus adecuaciones Bueno, tantos temas Todavía que faltan Que sería imposible En un solo espacio Aquí tocarlos Pero la próxima semana Estaremos con estos temas Y otras preguntas Que surjan Que pasen un buen día Que Dios me los bendiga Y me proteja Cada uno de los regiomontes Unos muy amables